Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RuboxCV y estamos en la Expo, la TNT, y vamos a ver a Daniel y Carlos Pesina, los personajes de Mortal Kombat. Estoy muy emocionado porque desde niño siempre me hubiera gustado conocer, y por fin vienen a México, entonces va a ser la oportunidad ahorita de poder conocerlos. Es como conocer, digamos, algo así, un videojuego real, alguien de un videojuego, nada más que serán actores digitalizados, y bueno, espero que ya verlos pronto porque ya se me cosen las habas. Ahorita los corte y seguimos grabando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias, Daniel. Gracias. 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 Gracias.